Es hija de Rolf Heinsach, Serbert Newman y de Julia Rodríguez Muñoz, familia de clase media alta. Su niñez se desarrolló principalmente en La Pintana, una villa fundada exclusivamente para trabajadores de hilos cadena donde su padre ocupaba un cargo. Su madre se dedicaba a realizar obras sociales y desarrollar su vínculo social. Mientras su padre se dedicaba 100% a los negocios, ella junto a sus hermanos nunca tuvieron vacío económico y siempre fueron los regalones de sus abuelos maternos, estudiante de las Ursulinas, hasta que fue expulsada y se aventuró a cumplir su vocación. En la primera mitad de la década de 1990 según sus palabras vivió en La Habana, donde instaura una amistad con Silvio Rodríguez que perduró con cada nuevo viaje de Silvio a Chile. Úrsula habría vuelto en 1995 y tras graduarse de actriz es descubierta por el Canal 13, quien le ofrece un contrato para ser la protagonista de la proyectada teleserie Fuera de Control, 1999. 1999, basada en un grupo de jóvenes, donde debía interpretar ser víctima de una violación, quemaduras y pasiones extremas. La teleserie no tuvo éxito de rating tanto debido a las características atípicas de la historia en, si como a la fuerte competencia de otros canales. Sin embargo la presión y las críticas hicieron mella en su imagen y comportamiento. Lo que posiblemente habría significado problemas con sus colegas. Úrsula era muy especial en los sets de grabación. Muy ensimismada, siempre estaba tensa. Cuando compartía, lo hacía desde una postura muy a la defensiva. Úrsula demostró un gran talento y se veía preciosa aunque aseguran que en vez de alegrarse cuando alguien la felicitaba, ella respondía casi con rencor. Sólo volvió a ser llamada para un papel secundario en otra telenovela y no volvió a ser contratada. Posteriormente viajaría a México e Inglaterra donde se desempeñaría en actividades diferentes de la actuación. En Inglaterra contrae matrimonio con el ciudadano hindú y ya hay arma. El matrimonio fracasa. Y tras escandalosas actuaciones en tribunales termina perdiendo la custodia de sus hijos. El 28 de julio de 2009 sufre una detención al intentar robar chocolates y cosméticos en un local comercial. Será detenida nuevamente al mes siguiente al intentar sustraer 10 barras de chocolate y un tarro de leche en polvo de un supermercado. Realizó algunos eventos discotequeros para solventarse. Sin embargo se le criticó su calidad. En 2010 fue captada por la prensa haciendo malabares en las calles de Santiago y Viña del Mar. Se rumoreó en los programas de farándula que vivía en la calle, en casas o cupas. Desde la municipalidad de Recoleta le ofrecieron realizar talleres de teatro a alumnos de colegios municipales. Aunque la condicionaron que previamente se sometiera a un tratamiento psicológico en un centro de salud mental del municipio. Sin embargo Ajserver desertó del tratamiento y desapareció. El 10 de febrero de 2016. Reaparece en televisión en Mentiras verdaderas de la RE. En 2016 vuelve a la actuación junto a Romeo Singer con la serie de televisión Lo que callamos las mujeres.